Música Un grupo de chicas aficionadas al Roller Derby, un deporte sobre ruedas originario de Estados Unidos, decidieron juntarse y formar el primer club de Roller Derby en la Ciudad de México. La mayoría de las que estamos aquí ya nos gustaba patinar de hace tiempo, y una vez una chava de Querétaro sacó una convocatoria para que armaran equipos de Roller Derby. Nosotros le preguntábamos que quién era como la encargada aquí en el Distrito Federal y nos dijo que no tenía. Entonces decidimos como armar el equipo. Provenientes de varias partes de la ciudad, ellas se entrenan en una pista para patinetas que se ubica sobre un camellón en Horacio cerca del Metro Polanco. Hay de todo, profesionistas y estudiantes, y aunque a la mayoría les gusta usar piercings o tatuajes, niegan pertenecer a alguna tribu urbana. O sea, a lo mejor muchos compartimos como gustos en común, tanto musicales como de modificaciones corporales, etc. Pero no es como un requisito para Roller Derby, digo, para mí yo creo que el mejor requisito es como poner todo el corazón. Que sepas a lo que vienes, que sabes que te vas a caer, que te pueden golpear. De un grupo de 60, 10 son hombres que intentan también impulsar el deporte. Pero hasta ahora, con el uso de medias, ligueros y maquillaje, la persistencia y la capacidad de organización son las mujeres quienes han conseguido promover el Roller Derby. Dos de sus equipos, Brujas Gato y Catrina, se enfrentaron en un partido amistoso para dar a conocer el Roller Derby entre los estudiantes de la Universidad Justo Cierro. Que haya llegado el deporte de Estados Unidos por acá, me parece muy interesante y que empiezan a desarrollarse. Según yo es el primer equipo que surge aquí, ¿no? El juego consiste en patinar sobre un circuito, avanzar en equipo de cinco, para que una de ellas, respaldada por cuatro colegas, consiga pasar a las cinco del equipo contrario, rebasarlas y dejarlas atrás, mientras las adversarias lo obstruyen incluso con golpes del cuerpo. No se puede empujar así al contrincante, tiene que ser limpio, tiene que ser jugada con esta parte, toda esta parte de aquí, con esta parte, con la cadera, solamente. ¿Y estorbar? Estorbar, simplemente estorbar. Es un deporte que requiere mucho del trabajo en equipo y donde para ganar es indispensable que exista una buena comunicación entre las integrantes. Hay muchísima estrategia, hay muchísimas jugadas, si tienes a cuatro chicas que te van a ayudar, entonces sí pueden ser como tus pilares, te ayudan, te hacen el látigo, ellas te quitan a las demás. Necesitas tener muchísima comunicación con las chicas que están pasando. A pesar de las caídas y golpes o el esfuerzo que significa ir a los entrenamientos, el club de roller derby se ha mantenido unido y cada vez más chicas se sienten atraídas a practicar este deporte, sobre todo por la sensación de hermandad que se ha creado entre las compañeras del equipo. Siempre era catalogada como la freak, como la rara, como así machorrona y todo esto, ¿no? Y al entrar aquí, el hecho de encontrar a tantas amigas y amigos, o sea, y además con gustos afines a ti, todo eso, entonces, sí, ha sido como algo bien padre. ¡Gracias!